de estas noticias que estuvimos conversando durante esta semana porque solo falta la firma del gobernador Ron DeSantis para que Disney pueda perder su autogobierno en la Florida. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pronto tomará el control del distrito autónomo de Walt Disney World después de que los republicanos del Senado aprobaran el día de hoy un proyecto de ley que castiga a la compañía por su oposición a la ley que los críticos llaman No Digas Gay. La legislación que ahora espera la firma del gobernador requeriría que DeSantis pueda designar una junta de cinco miembros para poder supervisar los servicios gubernamentales que brinda en las propiedades en expansión de la compañía en Florida. La votación sobre el proyecto de ley de Disney puso fin a una sesión legislativa especial centrada en la agenda conservadora de un gobernador que ha aprovechado de alguna manera las tensiones políticas sobre la identidad de género, la orientación sexual y inmigración para convertirse en una estrella republicana a nivel nacional y en un potencial candidato a la Casa Blanca para las elecciones del próximo año 2024. ¿Pero qué cambia en el proyecto de ley? Es lo que le vamos a conversar el día de hoy. La medida va a cambiar el distrito de mejoramiento de Riddick Creek al distrito de supervisión de turismo de Florida Central y lo somete a varios niveles de supervisión estatal. Actualmente pues los miembros de la junta se nombran a través de entidades solamente controladas por Disney. El proyecto de ley deja intacto al distrito y sus capacidades financieras y obligaciones de deuda pues abordando pues las principales preocupaciones de los gobiernos circundantes. También impide que las personas que han trabajado o han sido contratadas en un parque temático en los últimos tres años formen parte de la nueva junta directiva del distrito. Tener un gobierno pues separado permite que el distrito emita bonos y proporciones servicios de zonificación, protección contra incendios, servicios públicos e infraestructura en su terreno. Es lo que podemos saber. ¿Pero por qué Disney controlaba el distrito? Es la pregunta que ustedes se pueden estar haciendo en este momento. Y vamos a remontarnos un poquito a la historia porque la creación del distrito fue fundamental en la decisión de la empresa que se construiría cerca de Orlando en la década de 1960. Los funcionarios de Disney ya le habían dicho al estado que planeaban pues construir una ciudad futurista que incluiría un sistema de tránsito y también de innovaciones en la planificación urbana. Por lo que la compañía necesitaba su autonomía para construir y decidir cómo usar esa tierra. La ciudad futurista nunca se materializó y en cambio se logró transformar en un segundo parque temático que se inauguró en 1982. Estamos hablando de casi 40 años atrás. Se espera que el gobernador Ron DeSantis firme estos proyectos de ley y los legisladores podrían regresar a Tallahassee a principios de marzo en la sesión legislativa donde se espera que aprueben otra lista de prioridades sobre armas, educación, pena capital y también aborto. Pero esto de Disney ya es un hecho, ya está aprobado y en cuanto ya esté firme va a ser una ley como tal. ¿Qué te parece Giovanni? Bueno imagínate, no sé si sea bueno, no sé si porque en realidad que se que se le quite la autonomía a Disney pues es controversial. A lo mejor hay intereses de por medio que llevaron al gobernador a traer esta legislación en el consejo. Pero hay que esperar, hay que esperar, Wendy, hay que esperar que como como transciende la situación o como se desarrolla en estos niveles. Así es, bueno Giovanni, antes de irnos como quien dice la clase de hoy porque está muy interesante, también hay otra situación porque dueños de condos deben pagar altas sumas para reparaciones. Propietarios de Palm Bay Jack Club aseguran que deben pagar, escucha esta cifra Giovanni, 175 mil dólares para sumar los 46 millones que pide la asociación. Miles de propietarios de condominios y apartamentos pues en el sur de la Florida, línea con el alto costo de mantenimiento y reparaciones y eso parece ser el caso de estos dos condominios que deben pagar 175 mil dólares para sumar 46 millones que pide la asociación. La ley, tanto del condado de Miami-Dade como de la Florida, exige la evaluación de estructuras para evitar males peores como la que vimos en la tragedia del Chapman Tower en Surside. Se acabó, esto acabó con la vida de 98 personas. A partir del 2025, en un par de años, la ley estatal llamada Building Safety requerirá que las juntas de condominios reserven dinero para cubrir futuras reparaciones, lo que estará sujeto a la salud financiera de las asociaciones y la economía de los propietarios. Pero aquí es donde está el problema. ¿Cómo cada propietario de estos condominios va a pagar un pago especial de 175 mil dólares por los próximos dos años? Lo que muchos dicen que están comprando prácticamente medio fondo porque están valorados en 400 mil dólares. Sí, se necesitan 46 millones, pero no están de acuerdo en que ellos tengan que asumir cada uno 175 mil dólares. De hecho, los legisladores en Tallahassee hablan de crear un fondo común para asistir a necesitados, pero mientras tanto, las asociaciones de condominio y los propietarios deben lidiar por ellos mismos con los pagos adicionales que se consideran los special assessments, que muchas veces superan los 100 mil dólares. En este caso, se tienen que reunir 46 millones de dólares. Dice uno de los propietarios que no dijeron que las reparaciones nos costarían 46 millones de dólares cuando el edificio tiene un valor de apenas 50 millones. Eso fue lo que comentó una residente. Más tarde, pues se hizo una segunda inspección y nos dijeron que en vez de 46 millones costaría 23 millones. O sea, la mitad. Los propietarios pues del edificio contrataron un abogado para lidiar con la diferencia del monto a pagar y pues contactaron también a una empresa que administra el condominio y que están a la espera de esclarecer la situación. En final, unos datos adicionales que les puedo ofrecer es que en condados de Miami Day y de Broward se acumula la mayor cantidad de condominios de Florida. Las inspecciones cuestan entre 20 mil y 40 mil dólares para una edificación de 15 a 20 pisos y entre 2 mil y 4 mil dólares para uno menor. Cualquier trabajo de reparación que puede oscilar entre miles y millones de dólares está sumando este precio. En el caso de Chalmay Towers, donde ocurrió la tragedia, las reparaciones requerían que el proceso de recertificación fuera de 40 años y ascendía a 15 millones de dólares según la asociación de condominio cuando ocurrió la tragedia. Esto es como algo fuera de todo Giovanni definitivamente. Si te hago un presupuesto de 46 y una semana más tarde bajas a 23, está complicada la cosa. Es bien difícil, Wendy, con esto de las asociaciones y sobre todo que en vez de beneficiar lo que pasó en Sorcise, Wendy, en vez de beneficiar que nuestros políticos hubieran encontrado algo mejor para las asociaciones o para los dueños de cada una de estas propiedades o de todas las propiedades donde hay edificios, le han complicado la vida a los dueños y a las asociaciones porque no hay, es el detalle tan grande, Wendy, que fíjate que cuando tú tienes un apartamento donde tú vives en una asociación, el problema tan grande es que el 80% de las personas que están administrando están robando. Cuando sucede un problema de esto, no hay dinero para poder defender en el en el momento de que quieran hacer alguna inspección o algo. Mira, cuando el gobierno pasó, estimuló que en vez de una cierta cantidad de años, que creo que eran 40 años anteriormente, la bajara la cifra de años, eso genera muchísimos costos para las asociaciones y como estas asociaciones están robando, no pueden prácticamente a ti te ponen y yo no sé para qué son más especial asesor, porque imagínate tú, si tú vienes y tú tienes un apartamento donde ese apartamento te dicen, mira, vas a pagar 300 dólares por mantenimiento y qué es lo que va a incluir, te va a incluir, te va a incluir parte del agua, te va a incluir los seguros y te va a incluir la limpieza del esto y también el corte de árboles. Entonces, vienes a ver, te van a pagar 300 pesos al mes, pero también las asociaciones cuando hacen esto deberían de tomar en cuenta desde el principio cuando vaya a haber una inspección. El problema es que los que están de líderes, que en este caso es el presidente, el vicepresidente, el secretario o secretaria y dos o tres más que votan ahí, ven que hay un millón de dólares, por ejemplo, en la cuenta. Lo que hacen es facturar y tratar de desaparecer ese millón de dólares que tengan como reserva. Tú te vas a dar cuenta que en Miami el porcentaje enorme de las asociaciones todas están debajo del agua. Digo debajo del agua cuando las cuentas están rojas o no tienen dinero para acreditar a una reparación. Por eso los bancos, y hemos hablado infinidades de veces con abogados, con real estate y con los que hacen los préstamos, como los mortgage blockers, en una de ellas es Juliana Botero, hemos hablado con Alfredo Pineda, hemos hablado con abogados de real estate, donde te dicen que es complicado comprar en una asociación, cuando hay asociación. Y te das cuenta que es una de las oportunidades, o sea, donde tú puedes tener una vivienda asequible a una familia, porque ahí es donde uno puede empezar. Pero desgraciadamente las asociaciones están por lo alto. Yo estaría 100% de acuerdo, por ejemplo, que una persona compre un apartamento y que cada uno sea individual. Sí, que cada quien pague su cuota directamente, por ejemplo, el departamento del agua. Que cada uno tenga su medidor del agua en la parte de afuera, cuando llega, que sea un tubo general y que cada uno de los propietarios tenga un medidor de agua independiente, por decirlo así. Y que cada uno, dependiendo de la necesidad de la asociación, perdón, del edificio, tenga que pagar a la persona. Pero eso que está pasando ahorita es culpa de los líderes que están en cada asociaciones. Imagínate tú que existen países donde hay 30 millones de habitantes, como Venezuela, como Cuba, que hay 11 millones de habitantes. Y al mismo descaro está un sistema malísimo. Está un sistema que los mismos Estados Unidos no han podido contraerse ese problema tan grande que es la manipulación del pueblo, como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua. Pero imagínate tú ese mismo problema en cada uno de estos condominios. Por más que quiera el gobierno penetrar en ese sistema, no se puede. Y ahí vemos las cuotas. Imagínate, hay apartamentos que el mortgage que tú pagas a lo mejor es de 1.300, 1.200 pesos, pero el mantenimiento se te sube en 600 dólares. Y el mantenimiento no considerado que pueden gastar absolutamente nada, porque agua es la basura que recogen y la cantidad de dinero que le ponen a cada una de estas compañías. Yo considero, Wendy, que aquí el freno tiene que venir de una forma. Los contratistas o las personas que hacen estas propiedades tienen que buscar una forma diferente de poder cobrar o poder tener los apartamentos, porque no funciona, Wendy. De verdad que no funciona para nada. Y lo estamos viendo a estas alturas que son unos robos exagerados. Así es. Bueno, vamos a empezar, Giovanni, con esta clase.